Ay, se murieron los otros, mira. La sucia quiere molly, yo le traje copery. Ya yo enrajo una salsa pa' quemarla donde gary. BF mandó un yerato del norte pa' subir nota. Estamos metidos en los barrios sonando en residenciales. Me va ese cuento a mí que ya le di esos pedales. Tengo 20 que en el cuello y los míos sí son reales. Le salté cilindraje y puse a todo el mundo a que hable. Ahora me la quieren dar y yo lo dejé en el peaje. Metido en todos los barrios, armao entre ceja y ceja. Uno muere en Avalo, los tropos por cositas pendejas. No tienen ni una puca, están hablando de la pepa. Yo me jua, prendí a terror, decidí igual lo que tu quieras. Metido en todos los barrios, armao entre ceja y ceja. Unos muere en Avalo, los tropos por cositas pendejas. No tienen ni una puca, están hablando de la pepa. Yo me jua metí a terror, decidí igual lo que tu quieras. Metido en todos los barrios, armado entre ceja y ceja. Metigo en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Las perritas me tiran locas, que uno le de ñema, me bulto con talento, que cuarto tiene cualquiera. Una alta que me tiene tirándole a la más buena. Llamo pa' tú esa mala, soy sádico, tú malvada. Taba enrolando una creepy, encima hasta empatillada. Tuvimos que estancar a alguien en la ganga, matarla, quería molizar su cita. Ya con el iPhone se grababa. Quedamos un berrato, que los grises ya pasáramos a frenar donde Mariela, que estaba quemando sasa. Mati ya la tiene riéndose a calcajada, le voy a dar por atrás y me salta con payasada. Metigo en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Unos mueren a balo, los tro' por cosita pendeja. No tienen ni una puja, están hablando de la pepa. Yo la jua prendí a terror, decidí igual lo que tú quieras. Metigo en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Unos mueren a balo, los tro' por cosita pendeja. No tienen ni una puja, están hablando de la pepa. Yo me jua metí a terror, decidí igual lo que tú quieras. Metigo en to' los barrios, 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 armao' entre ceja y ceja. Metigo en to' los barrios, 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 armao' entre ceja y ceja. Metigo en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Metigo en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, que queda para, uno loco por una diligencia pa' salir a buscarla. No he dicho que tú eras y que tú tienes que aplicarla, que hay menores que te dan saco de pepa y no he de para. Me levanto en la mañana y me engancho la pitola, no me importa la bandida, esa truchona baja en sola. Las armas que yo evito te tienen en malandreo, pregúntale a Jayon cuándo fue que yo ermé el tiroteo. Metigo en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja, uno muere en Avalolotro por cosita pendeja. No tienen ni una puca, están hablando de la pepa, yo la juaprendí a terror, decidí igual lo que tú quieras. Metigo en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja, uno muere en Avalolotro por cosita pendeja. No tienen ni una puca, están hablando de la pepa. Yo me juapero a terror, decidí igual lo que tú quieras. Metigo en to' los barrios, en to' los barrios, en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Metigo en to' los barrios, en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Metigo, en to' los barrios, en to' los barrios, armao' entre ceja y ceja. Lo vi, el que hace la vaina. Juanra, ey! Vibramusic, BF en New York, MC Rapper, Flyzy, Jayon Ey, ser el travieso, la ganga entera se va a pegar pa' que ten claro Eburdo, la grasa